Dado el vector o en forma de componente, se nos pide que encontremos la magnitud, que es la longitud del vector, así como una dirección donde la dirección es el ángulo en el que los puntos del vector se miden en sentido antihorario del eje X positivo. Y observe cómo se nos dice que le demos al ángulo teta en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Comencemos dibujando el vector en la posición estándar, lo que significa el punto inicial está en el origen. Desde aquí porque el componente X es negativo 5, nos movemos a la izquierda 5 unidades. Debido a que el componente Y es positivo 4, subimos 4 unidades. Esta es la ubicación del punto terminal del vector U en posición estándar. Observe que al dibujar los componentes X y en el plano de coordenadas, ahora tenemos un triángulo rectángulo que podemos usar para determinar la magnitud del vector, que nuevamente es la longitud del vector. Observe cómo esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Indicamos magnitud usando barras verticales simples o dobles. Y usamos barras verticales dobles. Y el ángulo teta es el ángulo medido desde el eje X positivo al vector, que es este ángulo aquí llamado dirección del vector. Debido a que la magnitud del vector es la longitud de la hipotenusa, usando el teorema de Pitágoras, la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado. Y luego, usando el triángulo de referencia para el ángulo teta tangente teta es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente donde la tangente teta es igual a Y dividido por X. Resolviendo para teta, tenemos teta igual a arco tangente en Y dividido por X. Sin embargo, debemos tener cuidado al determinar el ángulo teta. Observe que nuestro ángulo está en el segundo cuadrante, y la salida o rango de la tangente del arco es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, así que tendremos que trabajar un poco para encontrar nuestro ángulo teta. Primero determinemos la magnitud donde la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado, que en nuestro caso es la raíz cuadrada de la cantidad del cuadrado. De 5 negativos más el cuadrado de 4. Esto nos da la raíz cuadrada de 25 más 16. 25 más 16 es 41, dándonos la magnitud del vector U es igual a la raíz cuadrada de 41. Ahora, 41 es primo, por lo que esto no se simplifica, pero si lo hiciera, deberíamos simplificarlo. Y ahora determinemos la dirección del vector U que es el ángulo teta. Teta es igual al arco tangente de la relación del lado opuesto al lado adyacente O y dividido por X, lo que nos da 4 divisiones. Por 5 negativos o 4 5 negativos. Y ahora vamos a la calculadora. Verifiquemos que estamos en modo radianes. Entonces presionamos modo. Radian está resaltado. Entonces volvemos a la pantalla de inicio e ingresamos la segunda tangente para la tangente de arco o la tangente inversa. Negativo 4 dividido por 5, cierre los paréntesis y entre. Con 3 decimales, tenemos aproximadamente 0.675 radianes negativamente. Este no es el ángulo que estamos buscando. Este ángulo está en el cuadrante 4. Estamos buscando el ángulo en el cuadrante 2 pero sigamos adelante y escriba esto. El ángulo que encontramos es este ángulo negativo aquí en el cuarto cuadrante que tiene el mismo valor de función tangente que nuestro ángulo teta. Entonces, debido a que tiene el mismo valor de función tangente, conocemos el ángulo de referencia de nuestro ángulo en el segundo cuadrante. Este ángulo aquí debe ser 0.675 radianes, lo que significa encontrar nuestro ángulo teta. Podemos tomar pi radianes y restar 0.675 radianes o si quisiéramos, podríamos agregar pi radianes a 0.675 radianes negativos. El resultado sería el mismo. Entonces, volviendo a la calculadora, para tener un ángulo teta más preciso, podríamos agregar pi radianes a esta respuesta anterior presionando más y luego pi, enter. A 3 decimales, tenemos 2.467 radianes. Esto es más preciso que si hiciéramos el cálculo que se muestra aquí en la pantalla de 0.675 negativo más pi. En este caso, a 3 decimales obtenemos el mismo ángulo de 2.467 radianes, aunque el valor anterior aquí tiene más precisión. La dirección del vector u es aproximadamente 2.467 radianes. Que de nuevo es este ángulo rojo aquí. Por lo tanto, es importante asegurarse de que proporcionemos el ángulo correcto teta para la dirección del ángulo en el intervalo dado. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!